...y en los ejercicios libres, efectuando el salto que se puntúa a partir del valor marcado por el código, en las simétricas, barra y suelo, la nota de salida es de 9,60 y los 0,40 que quedan son de bonificación. Esos son los 0,40 para poder las gimnastas alcanzar un 10. Isabel Izquierdo es la gimnasta que está preparada en paralelas, mientras vemos a Silvia Martínez en un churchenco con giro. De nuevo pasamos a Isabel Izquierdo, la puntuación en el obligatorio fue bastante baja, 8,475, una nota que lógicamente debió arrastrar alguna penalización grave. Lo más destacable quizá en este aparato de Isabel sea la suelta de Cascú, que en su momento se la indicaremos, porque la hace con un ritmo, aquí está, un tanto ralentizada, y aquí un fallo grave que la va a costar también medio punto, porque es un corte de vuelo. La verdad que ha improvisado muy bien, los jueces de todas formas son muy experimentados y saben que ha habido un corte de vuelo, y una salida de Tigre con giro, algo que se veía muy poco últimamente. Se ve que Isabel no está en su mejor forma, ha debido pasar una lesión últimamente.